¿Qué onda Roberto? Hoy estamos en La Venta una ciudad importante de la cultura olmeca estamos en un montículo o pirámide, ¿no? quien sabe que sea habrá que preguntar en general un montículo representa que había una pirámide ahí ahora ya todos saben estamos justo casi prácticamente encima del museo de La Venta pero muestra la imagen esta es la la visión que tenemos del lugar La Venta es uno de los primeros municipios en Tabasco es pequeño pero pero bueno es muy famoso por este lugar es una arqueológica de La Venta a unos kilómetros unos cien kilómetros tal vez menos no, tal vez cincuenta kilómetros ya tenemos la costa otra vez y toda esta zona antes de llegar acá es zona petrolera hay petroquímicas entonces bueno estamos exactamente a quince kilómetros de la playa ¿estamos a quince? sí yo pensé que estábamos ahí lo dice bueno ahí lo dice ¿será que la gente sepa cómo entramos hoy al museo? por aquello del Big Mac? yo creo que sí explicamos que veníamos haciendo todo un documental porque hoy es martes entonces al parecer sábados y domingos no hay costo y tampoco hay costo para estudiantes y maestros así que anímense si son estudiantes aprovechen y bueno nosotros explicamos qué es lo que estamos haciendo todo el proyecto de la mochila rodante entonces el encargado del lugar nos dijo que no había ningún problema que nada nos registráramos pusiéramos quiénes somos estudiantes que somos y ya listo así fue y bueno pues hoy vamos a dormir en Casa de Cultura más tarde mostraremos algunas fotos entrevistaremos al director que muy amablemente nos dejó pasar cabe mencionar que el director de la Casa de la Cultura también anda en su bicicleta para todos lados y estamos programando para el viernes o quizá el lunes una plática en la Universidad Autónoma en Villahermosa entonces bueno no era nuestro plan original tal vez o bueno lo estábamos modificando para ya no pasar por Villahermosa pero yo creo que regresaremos para allá sirve que también nos vemos con el con el reportero de Notimex que está aquí de corresponsal en Jorge en Tabasco si Jorge bueno pues nos estamos viendo pronto dale chavos